¡Hola! Bienvenidos a Uncomo. En el vídeo de hoy os enseñaré cómo hacer la silueta de una bruja de Halloween. Primero haremos el sombrero de la bruja. Ahora una nariz concha aguda, la barbilla y de aquí saldrá el cuello. Ahora haremos la capa. Y el cuerpo de la bruja que estará sentada en una escoba. Sacaremos el brazo de aquí, es el brazo que coge la escoba y la escoba sale de aquí. Ahora, si seguimos esta línea, la escoba tiene que salir de este lado. Muy bien. Ahora los pies saldrán de aquí. Con unos zapatos en punta. El otro pie de aquí. Y ya tendríamos la silueta de la bruja. Ahora lo único que nos quedaría es pintarlo todo de negro. Como un shell de aquí. Ahora lo único que nos quedaría es pintarlo todo de negro. Ahora lo único que nos quedaría es pintarlo todo de negro. Vamos a entrar con un poco de negro. Y ya tendremos la silueta, que nos quedará así. Vamos a grabar y bassar. Y ya hemos acabado nuestra silueta. Y ya hemos acabado nuestra silueta.